Y especialmente a todos ustedes, a los héroes de la patria y a todos los ciudadanos que nos acompañan hoy. Presidente, gratitud inmensa siempre a nombre de todos los soldados y policías de Colombia, héroes de la patria, a quienes usted a lo largo de estos años ha apoyado, con todo el compromiso, con todo el cariño, con todo el aprecio. Y hoy la Corporación Matamoros, como siempre, convoca a Colombia entera a acompañar a los héroes de la patria. En estos cuatro años de su administración, estos héroes de la patria en toda Colombia, en cada rincón, de forma patriótica, han protegido con todas sus fuerzas a los colombianos. Y por eso hoy, con todas nuestras fuerzas, corremos por ellos, en gratitud a su servicio a la patria, a su amor a la patria y a su entrega a la patria. Colombia entera le rinde tributo. Que cada paso hoy, que cada gota de sudor, que cada uno de los corredores que hoy hace parte de esta carrera, entregue ese esfuerzo para decirle a los más de 400 mil hombres de nuestra fuerza pública, que hoy hacen parte de la fuerza que Colombia entera les debe gratitud, los honra, los aprecia y los admira. Y también, que cada paso, que cada esfuerzo, que la llegada de esa meta, sea un tributo a los héroes caídos en el cumplimiento de su deber a lo largo de estos cuatro años. Héroes que también entregaron su vida por defender y por proteger a todos los colombianos. A todos ellos, hoy, también les rendimos tributo. Presidente, cerramos este ciclo, esta es la última carrera que vamos a tener nosotros, en el caso, como Ministro de Defensa. Y quiero agradecerle a la Corporación Matamoros, a su directora María Alejandra y a todo el Consejo Directivo. Unos ciudadanos entregados, como los que más, para que los héroes de la patria hoy sean reconocidos y nos convocan a todos los colombianos. A todo el Consejo Directivo de María Alejandra, gratitud enorme. Ha sido un honor poder servir a la patria y servir a Colombia en el Ministerio, y especialmente con el apoyo de la Corporación Matamoros por lo que hace. Gratitud inmensa a todos ustedes y, por supuesto, una invitación a que hoy corramos por estos héroes de la patria.